Tú eres un ciclo de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tú eres un ciclo de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Todos te llevan al niño, yo también le llevaré una torta de manteca y un tazón de rica miel. Todos te llevan al niño, yo también le llevaré una torta de manteca y un tazón de rica miel.